Soy un embajador de las leyes de Dios y vengo a restaurar el siglo con mi caminar Papatum, patum, 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 patum En lo poquito que he vivido, muchas cosas he percibido De nuestra gente se ha apartado y de su ley se ha olvidado Tras muchos ídolos se fueron, construyeron Dios exageros Muchas maldades realizaron y aparte hasta sacrificios humanos Como vos días, a mi Dios me inspiró A que traiga su casa purificación No me intimido, yo me muevo A los vajores yo los quemo Porque en la tierra que estoy yo Allí tan solo reina Dios Aunque el mundo se contamine yo me mantendré Lo que Dios mande siempre guardaré Este siglo viña restaurar Que a todos con mi ejemplo transformar Lo de los días quiero repetir La santa palabra es mi vivir Para que si alguien pregunta por mí El cielo diga ese sí Hay de esas tinieblas Gente engañada Que tras las riquezas A Dios rechazó Los principios buenos se ven denigrados Pero este pueblo nos ha levantado Como vos días, a mi Dios me llamó Que traiga su casa purificación No te intimido, compañero A los vajores me ganó Y de en la tierra que estoy yo Allí tan solo reina Dios Aunque el mundo se contamine yo me mantendré Lo que Dios mande siempre guardaré Este siglo viña restaurar Que a todos con mi ejemplo transformar Lo de los días quiero repetir La santa palabra es mi vivir Para que si alguien pregunta por mí El cielo diga ese sí A Dioses falsos digo No A los engaños digo No A groserías digo No A lo que dañan digo No A los robos digo No A la violencia digo No Y a lo que me aparta de Dios Le digo No 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 Aunque el mundo se contamine yo me mantendré Lo que nos mantenga Siempre guardaré Este siglo Que a todos con mi ejemplo transformar Lo de los días quiero repetir La santa palabra es mi vivir Para que si alguien pregunta por mí El cielo diga ¿Quién